Hola soy Facundo, bienvenidos a carne al fuego. Hoy vamos a hablar de la picaña o tapa de cuadril. Hoy estoy un poco resfriado así que tengo la voz un poco ronca pero bueno igual quería hacer este vídeo. Hoy voy a hablar de la tapa de cuadril, creo que en España se llama tapilla. Atención que la tapa de cuadril no es lo mismo que la colita de cuadril, en algunos lugares confunden lo llaman también a este corte colita de cuadril pero no es, la colita de cuadril es este que es parecido pero no es igual. Picaña es el nombre portugués de este corte porque es un corte que se usa muchísimo en Brasil, es muy apreciado en Brasil y se pasó a conocer en todo el mundo gracias a la cocina brasileña y es la punta del bíceps femoral de la vaca. Es la punta, es un músculo mucho más largo, esta parte, esta puntita llega hasta acá más o menos hacia las nalgas en la parte de arriba de las nalgas de la vaca. Se dice que el nombre picaña viene de la palabra española picana, que es el instrumento con el que pegan a las vacas y como les pegaban en este punto, justo donde está este músculo, se llamó al músculo picana y en portugués se pasó a llamar picaña. El músculo entero es mucho más grande y todo el resto del músculo es mucho más duro pero esta parte, la punta, queda bien bien tierna porque se encuentra en un punto en el que ya tiene poco movimiento y además tiene esta camada de grasa que la cubre que le da un sabor espectacular. Aunque la carne internamente suele ser bastante magra, no es un corte que tiene mucho grasa intramuscular, esta grasa externa le da igual mucho sabor, así que hay países en la que se la sacan, si quieren hacer una verdadera picaña les aconsejo nunca sacarle la grasa. Como es un músculo más largo, el carnicero tiene que establecer en dónde cortar la picaña, eso es importante porque si le dan una picaña que es muy grande, probablemente ya va a tener la parte del músculo en la que cambia consistencia y va a ser mucho más dura. En teoría es picaña hasta la tercera vena, o sea que el carnicero podría mirando la carne ver dónde está la primera vena, la segunda, la tercera y más o menos ahí tendría que hacer el corte. Si es que llegan a ver una cuarta vena, una quinta vena, esa parte del músculo ya va a ser mucho más dura, la parte tierna digamos es de la tercera vena hacia la punta. Esta es carne argentina, por lo general la carne en sudamérica viene ya limpia del otro lado, cada vez que compro en cambio carne española veo que viene acá con una membrana de este lado, esa membrana hay que sacarla porque si no se contrae durante la cocción y queda muy muy dura y mejor sacarla antes, así que si compran carne y tiene esa membrana, sáquensela. Antes se decía que una buena picaña, una buena tapa de cuadril tiene que tener menos de un kilo y medio, en realidad obviamente depende de qué tan grande es el animal, si es un animal muy grande puede tener una picaña más grande, si es un animal chico puede tener una picaña más chica, o sea que puede haber una picaña que sea una buena picaña y que tenga también dos kilos, dos kilos y medio, depende de cómo era el animal. Lo importante es que controlen que esté cortada más o menos en la tercera vena, esta está bien cortada, si ustedes en vez de verla así lisa, chata como esta, ven que en esta parte el músculo empieza a inflarse, empieza a crecer, esa parte ya va a ser más dura. Yo suelo hacer la picaña cortada en bifes a la parrilla, la hago entera cuando tengo mucha gente porque obviamente entera, me ocupa menos espacio sobre la parrilla, puedo hacer un kilo y medio en relativamente poco espacio, si la corto y la acuesto cada bife me ocupa mucho más, pero prefiero en realidad hacerla en bifes porque la cosa más rica para mí es la parte del borde de los bifes que quedan bien bien tostaditos, cuando lo hago entero te da otro efecto, vas a tener mucha menos superficie dorada y vas a tener mucho más interno, jugoso, que si es rico pero tiene menos sabor. Para cortarla en bifes puedes cortarla como quieras, por lo general se corta así, en esta dirección porque es lo más intuitivo, lo más fácil, pero la puedes cortar como quieras. Las fibras de la carne en realidad van en diagonal, acá las vemos bien, corren en esta dirección, algunos antes decían que hay que cortarla siguiendo las fibras o contra fibra, hoy en día yo creo que no tiene sentido porque la picaña es un corte muy tierno con la calidad de carne que tenemos hoy, es tiernísima y esta diferencia en el corte casi no se va a sentir y si la cortamos en diagonal vamos a tener muchos pedazos de carne irregulares que los vamos a desaprovechar, así que por lo general en los restaurantes se corta siempre derecho, así se aprovecha al máximo o si no, otra cosa que se puede hacer es cortar a lo largo, yo hoy la voy a cortar a lo largo, porque qué pasa, la picaña siempre va a ser más tierna hacia el lado de la puntita y un poco menos tierna hacia el lado más grande y además va a tener una proporción distinta de grasa y carne hacia la punta, hacia la punta va a tener mucho más grasa que de este lado, entonces para evitar que a uno le toque el pedazo menos tierno y a otro la mejor parte, lo que podemos hacer es cortarla a lo largo, así cada bife va a tener un poquito de una parte y un poquito de la otra. Consejos para cocinar la picaña, si tienen tiempo lo que pueden hacer es cocinarla un poco del lado de la grasa entera antes de cortarla, así empiezan a derretir y a dorar mejor la grasa. Una vez cortada en bife, si lo hacemos de un lado y del otro va a ser más difícil cocinar la grasa que va a quedar de costado, en cambio si lo hacemos entera se cocina mucho más fácil, entonces se puede empezar la cocción así, dorando un poquito la grasa, después la sacan de la parrita, la dejan enfriar sin cocinar la carne, la carne va a estar cruda y ahí pueden cortar los bifes, así van a tener los bifes con la grasa que ya está un poquito cocinada y va a quedar mejor. Si no tienen tiempo, como yo ahora, la cortamos directamente y listo, de última podemos con la pinza dejar un ratito parado el bife para cocinar un poquito el lado de la grasa. Para hacer mis bifes hoy yo los voy a hacer primero con el fuego bien 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 fuerte, en modo que se dore bien externamente y después para ajustar el punto de cocción interno lo que voy a hacer es levantar la parrilla y seguir la cocción a una temperatura mucho más baja hasta que el interior de la carne me llegue a la temperatura que quiero. Hoy le quiero hacer una cocción media, media jugosa, así que esta fase con una temperatura más baja con la parrilla alta va a tardar un poco más. Se puede hacer también todo con un fuego moderado, en vez de hacer fuerte y bajo haces todo con un fuego moderado. Si lo haces con un fuego medio vas a tener una cocción menos homogénea, si la querés hacer bien cocida va a estar bien, pero si la querés sacar jugosa no te va a quedar todo rosado adentro sino que te va a quedar gris con un degradé hacia el rosado finito en el medio, obviamente según cuánto tiempo lo cocinas y con qué temperatura. Haciéndola en dos fases vamos a tener en cambio un rosado mucho más homogéneo. Haciéndola en dos fases vamos a tener en cambio. Haciéndola en dos fases vamos a tener en cambio. Haciéndola en dos fases vamos a tener en cambio... perfecta bien jugosa como la quería la cocción me quedó del lado de uno de los lados un poquito más cocido que del otro lado porque en realidad la había dejado sobre la grasita y me alejé unos minutos de la parrilla y cuando llegué se había caído o sea que había quedado apoyada de un lado un poquito más que del otro por eso quedó digamos que de un lado hay un milímetro más cocido que del otro pero igual una cocción súper súper homogénea un lindo color rosa todo adentro ahora probémosla hoy no le puse sal ni nada pero si quieren salarla pueden salarla cuando les parezca un poco antes durante la cocción al final yo no le puse nada porque quiero probar así de última le agrego un poco de sal al final buenísima la picaña tiene un gusto bastante delicado suave no tiene un gusto a carne fuerte es un poquito hasta casi dulzón pero acompañado con la grasita que tiene queda riquísima así que ahora me la llevo a casa que este es mi almuerzo si te gustó el vídeo suscríbete al canal da un me gusta compartí por favor el vídeo con tus amigos las personas que te pareja que les puede gustar de este canal esto es todo gracias y chau chau